Hola, estamos con Joaquín. ¿Cómo definirías a tu personaje en el bar? Bueno, es un personaje, no quiero adelantar muchas cosas, pero es uraño, es oscuro, algo le ha pasado y es alguien que no atrae a la gente. Realmente, no produce rechazo, rechaza a él, es difícil, es un solitario dentro de ese mundo, de ese bar, está ahí, pero siempre aparte, siempre solo, es de un carácter difícil. ¿Con qué momento de la película te quedas? ¿Con qué momento? Bueno, hay momentos de la película, hay unos en los que estoy, otros en los que estoy, otros en los que estoy. Pues no te sabría decir, porque es que es una sucesión, una cosa te lleva a otra y lo que me gusta es cómo se pasa de los momentos más intensos, más intensos, a una carcajada. Eso me parece magia, me encanta y Alex lo hace maravillosamente.